¡Shh! ¡Shh! Mira ¡Shh! 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 Creo que me gusta más para ASMR visual porque hace demasiado ruido yo creo. El choque de este plástico a mi al menos me parece demasiado fuerte. Hay que hacerlo bastante suave, 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 suave. Y no muy cerca del micro. Esto de aquí siempre suele ser cosquilloso. Al menos a mi me encanta. Es el tapón. Como veis es un boli. No sé si la gente suele escribir con este tipo de bolis o no. A mi la verdad es que me daría un poco de vergüenza porque... Me imagino todo el mundo en clase y yo escribiendo y las bolas... Igual le daría ASMR a todo el mundo. Y se dormirían, quién sabe. O quizás me echarían de clase. Tengo ahora dos objetos que tenía que haber sacado en el vídeo de Alicia en el País de las Maravillas. Os los dejo también por aquí arriba. Y se me olvidó. O sea, me dio muchísima rabia cuando acabé el vídeo. Y vi que estos objetos no habían salido. Mirad. Vamos a hacer un poco de tapping en este lado. Vamos a hacer un poco de tapping en este lado. Y esto es uno de estos rulitos que hacen... Esto que es para quitar las pelusas, las fibras de la ropa. Bueno, evidentemente hay que quitarle la protección. Pero claro, si le quitas la protección... Pues se queda blanco. Y ya no tiene absolutamente nada de Alicia porque es lo bueno. Sé que pone aquí Disney. A ver si lo podéis ver. Bueno, no sé si se ve claro o no. Bueno, para los que queráis saber dónde lo compré fue en Primark. Pero hace ya como un año y medio o así. Entonces creo que lamentablemente ya no estará disponible. Y el otro objeto está aquí dentro de esta cajita. Ya se escucha el tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Es este reloj así con un toque. Ah, yo pensaba que no tenía nada que ver con Alicia en el País de las Maravillas. O sea, lo compré por Amazon en plan, quiero un reloj de bolsillo. Y acabo de ver que por aquí, a ver si enfoca, pone Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, Alice in the Wonder Time. Es como una réplica. Y me acabo de fijar, mirad, os lo pongo cerquita. Que tiene una carta como la reina de corazones. Tiene también aquí un conejito. Y que más tiene una llave, la cerradura, no sé si se ve. Bueno, me encanta. Y la compré pues tanto para hacer un vídeo de Alicia. Como para utilizarlo de péndulo, también de hipnosis. Para hacer algo así. Y luego también un péndulo que va para un lado o para otro. Así que lo veréis en algún vídeo próximamente. Este es el siguiente objeto nuevo que tengo. Y bueno, me encanta, lo veo muy mono. Realmente no lo he comprado para el canal. Lo he comprado para mí para maquillarme. Ya que el que tengo ahora tiene una forma diferente. Y bueno, quería probar que tal funcionaba esta forma. Es muy squishy. Squishy, squishy, squishy. No sé si no. No se lo puedo y no lo puedo. No sé si no se lo puedo. No se lo puedo. Este objeto es horroroso pero creo que nunca lo he sacado. Y también hace un sonido toqué. Toca, 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 bonito Es como ñam, ñam ñam ñam, ñam 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 Tengo también estos señaladores, no sé, posits, minis, no sé cómo los llamáis Tengo estos tres del año a la pera, la verdad Y yo los utilizo para, como señala Libra Lo tengo en verde Lo tengo en rosita Y lo tengo en naranja Y bueno, prácticamente todos mis libros cuando me leo algo Pues No sé, en vez de utilizar marcar páginas que no suelo tener Pues le pongo un posits Y ya está Antes cuando estaba en la universidad o en el conservatorio Pues sí que los utilizaba más para los libros de texto Y los señalaba, pues yo que sé Lo que tenía que estudiar O deberes o lo que fuera Pero ahora que ya pues no tengo No voy a clase Bueno, voy solo a clase de francés Pues no los utilizo Y bueno, les he dado este uso de... Para... bueno, marcar páginas Esto es uno de los butter para hacer slimes caleros ¿Cuánto tiempo hace que no salía este orgueto? No, vamos a tirar Sí 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 Clube, clube Le Monde Selon Kat El mundo según Kat Es el libro de Kat Lagerfeld que quería desde hace muchísimo tiempo Que al final pues me compré en francés porque era mucho más fácil de encontrar Vamos con un pintaguñas de sirena Vamos a abrir a ver que tal suena Me encanta como huelen los pintaguñas No sé por qué No sé por qué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí este tipo me encantan. Todos estos videos que tienen Walters con encajitos me llevan. Gracias. 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 Vamos a separar así Y otra vez Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo video Dulces sueños ¡Gracias!